Tristeza porque me robaron hoy el reloj de Diego. Y yo sabía, alguna vez iba a pasar. Se sabe que es un reloj caro. No tanto como han dicho, quizás, pero es un reloj caro. Y si me regalan un reloj Diego Armando Maradona, lo voy a usar. No lo voy a poner en un cajón de mi mesa de luz. No lo voy a usar solamente en determinadas ocasiones. Es un reloj para que lo use. Estaba expuesto. Es este reloj. ¿Es mi mano esa o es otro reloj parecido? Es la mano de Maxi Joliboni, uno de nuestros productores. Un día que se lo presté porque quería tener algo regalado por Maradona puesto en la muñeca. Ahora me acuerdo. Esas cosas que ocurren, el alivio viene porque, bueno, si es todo lo que tiene que pasar, naturalmente uno compra un episodio de esta naturaleza que además me ha dejado, ustedes lo entenderán como una rareza, pero me ha dejado maravillado por la rapidez con que lo hacen. Alguien que saluda, uno que se acerca a un auto y de pronto de atrás me tomaron del cuello. Le cuento a Pablo. A Pablo de esto le han contado miles de casos. Quédate quieto que te mato, quédate quieto que te mato tomándome el cuello. Ahora veo que estoy bastante bien porque en un primer momento fue tal la fuerza que tuvieron. Y alguien que con una gran habilidad, sin arrancarme el reloj, sabía cómo se abre el reloj evidentemente porque hizo tac. Y se llevó el reloj y subieron una moto. No podría decir cómo son físicamente. Ir a hacer una denuncia es algo que es como causar una molestia porque no me di cuenta de nada. Habrán sido menos de 10 segundos seguros. Si le pasaba un boxeador, se levanta y salva la pelea. No llegó a 10 la cuenta. Con qué rapidez lo hicieron y la verdad que sí, eso es todo lo que tiene que pasar. Aunque me dé mucha pena porque es el reloj de mi amado Diego Armando Maradona. Hace tres años me lo regaló en el Mundial. Él fue a Dubái y di vuelta, un viaje de apuro. Y después esas cosas de Diego. De pronto dice, tengo una cosa para usted y se puso a buscar como si él fuera un chico. Feliz, porque es muy generoso, de regalármelo. La caja ya era de un valor intescriptible y estaba el reloj adentro. Me da mucha pena por Diego, tengo que contarle qué me pasó esto. Y bueno, ya esto fue cerca del canal hace ya un rato. Sí, sé Héctor Hugo que lo que está contando ha ocurrido en varios lugares, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. En otros casos que conocemos son dos motos que se acercan, que eligen, pero eligen específicamente el reloj. Yo no me he enterado de un reloj falsificado que se hayan llevado. Este reloj puede dar una copia. No, van al reloj específico. Hemos contado en este año y el año pasado varios hechos de estas características. Y evidentemente hay una organización detrás y hay un mercado detrás para este tipo de relojes. Pero Paulo... Ninguno de nosotros, incluso Víctor Hugo, usted no conoce de relojes. ¿Es caro? Porque le dijeron que es caro. Sí, sí. Nada más. Sí, sí. Alguna vez el periodismo de la mafia, para estigmatizarme, mostraba en uno de los diarios que ya no salen, uno de los basurales que tenían, que el reloj costaba 33 mil dólares. Yo no sé. Nunca le pregunté a Diego cuánto vale esto. ¿Vale que es Diego? ¿Puede valer 50 mil dólares o podría valer 500 dólares? No es esta la importancia. Me acuerdo que sacaban cuentas de cuántas milanesas se podrían comprar porque siempre que uno aparece luciendo algo, ellos creen que para pensar bien hay que ser pobre, hay que vivir mal. Ellos no creen que la gente que tiene una posibilidad económica satisfactoria, como es mi caso, pueda pensar bien. A ellos les da bronca que uno pueda pensar bien, que tenga un criterio desde el punto de vista político tan diferente al de ellos. Bueno, era esto tan solo. Tengo que contarlo porque casi como explicarle a Diego, si lo digo, qué pena, sí, me decías. Sí, qué sensación, ¿no? Porque vos sos un tipo bastante calentón a la hora de... No, no, es que no me di cuenta, no, pero además el rigor que impone, quedate quieto que te mato, quedate quieto que te mato, te tiré para atrás, cuando me sacó el reloj, me tiró así para abajo, me dejó sentado en la vereda, mirando a una persona que yo había ido a saludar porque pasaba, ¿viste? Esa persona que adentro del auto te ven en la esquina y saludan. Me creo, no sé si me quería dar un libro o algo, incluso entré después porque me sentí desprotegido. Dice, de una vuelta porque yo no sabía cómo podía seguir, aunque vi que se iban con una moto. Bueno, pasó. Me da pena, mucha pena, por el reloj además. Yo no sabía que miraba tanto la hora. Es increíble, me siento como desnudo a cada momento. A nosotros nos pasaría con el teléfono. Claro, exacto, con el teléfono pasaría. Víctor Hugo, esto lo digo yo, Mago Cargo, no lo quiero hacer participar a usted, pero uno imagina conociendo como fan...